Queremos sumergirnos Señor en tu presencia Canta con nosotros este canto Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Ese seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado De armadura he desgastado De armadura he desgastado Vengo a ti Levanta tu voz Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme 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 Señor Señor Sumérgeme Sumérgeme Señor Jesús Sumérgeme 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 Sumérgeme, oh Señor, en tu presencia, sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Gracias, Señor.